Hola, yo soy Ruth Laguna de Stadium Toyota y estoy aquí para hablarles del Toyota Highlander del 2016. El Highlander se ha convertido en uno de los mejores SUVs en el mercado. Ellas vienen en diferentes modelos. LE, ese viene en cuatro cilindros. LE Plus viene en seis cilindros. Y de ahí en adelante, XLE Limited y Limited Platinum es en seis cilindros también. Pueden jalar 1,500, 2,000 y 5,000 libras respectivamente. Entonces déjame mostrarte un poquitito al respecto. Me encanta porque tiene la opción de ofrecerte la silla que se mueve electrónicamente y la puedes ajustar a tu cuerpo, a tu altura, a tu modelo en diferentes ocho secciones. Entonces es bien confortable. Segundo, puedes encontrarla en dos modelos. La silla como ustedes la ven que es completa o la silla que te ofrece dos opciones y son muy confortables porque puedes bajar las manos y están como una silla de capital. Tercero, la puerta de atrás se abre electrónicamente, la cual tú también la puedes ajustar dependiendo a tu altura y dependiendo a tu modelo. Es muy práctica y fácil de usar. Si la deseas cerrar, solo presionas este botón y te vas. Igual lo puedes abrir con la llave desde lejos si vienes con tus mercados, con tus bebés. Facilito tú la abres desde lejos y la cierras con tus llaves también. Ok, cuando estén listos vengan a verme. Yo soy Ruth Laguna de Estadion Toyota y estoy aquí para servirles, para venderles una Highlander o cualquier otro modelo. Te espero. Gracias. 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 Gracias.